Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Carol Duarte y aquí damos inicio. Los resultados del concurso de asignación para ingresar a las preparatorias PrepaZone 2022 se publicarán el viernes 22 de julio en el portal www.prepaZone.sonora.edu.mx, anunció Rodolfo Basurto Álvarez. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura señaló que anteriormente la fecha para informar sobre dichos resultados era el viernes 15 de julio. También aseguró que la modificación no afecta el proceso de asignación y reiteró que los cerca de 36.000 aspirantes registrados tienen su lugar garantizado en una institución de educación media superior. Recomendó a los jóvenes y sus familias estar atentos a la información que se difunda a través de los canales oficiales de la SEC con el objetivo de evitar confusión o desinformación sobre el tema. Presentan edición 17 del Festival Teatro a Una Sola Voz 2022 La edición 17 del Festival Teatro a Una Sola Voz 2022 contará con dos obras representando a Sonora siendo su sede San Luis Río Colorado, iniciando el día 18 de julio. Así lo dio a conocer Manuel Ballesteros, actor y creador de performance sonorense. Ballesteros enfatizó que siete obras se presentarán en el Circuito Norte y fueron seleccionadas 192 obras que aplicaron, eligiéndose así 14 de ellas, de las cuales dos son sonorenses enfatizó. El 23 de julio está El Náufrago en el Cielo Un aplauso por favor que estés dejando Representándonos como ya les dije a Sonora y eso nos tiene realmente muy, muy contentos y lo vuelvo a decir, dos grupos sonorenses en este bello festival es una autoría de la obra del maestro Cudberto López Reyes dirigido por su hijo Cud López Con el objetivo de fortalecer habilidades socioemocionales presentan el libro digital Emocionándote por la Vida La maestra sonorense Ivonne Guadalupe Arballo Moreno docente de una primaria en Hermosillo presentó el proyecto Emocionándote por la Vida con el objetivo de fortalecer las habilidades socioemocionales de sus estudiantes para un mejor aprendizaje el proyecto se presentará tanto digital como presencial después de la pandemia y el regresar a clases presenciales las niñas y niños tenían dificultad para concentrarse así como una pobreza de vocabulario o conocimientos para expresar y gestionar sus emociones siendo esto un reto para el aprendizaje el objetivo general es generar estabilidad emocional en las y los estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos presenta el libro de crónicas El Corrido de los Huipas en una fiesta de letras se convirtió la presentación del libro de crónicas del Corrido de los Huipas del actor oriundo de Nabobagia Sonora Omar Gámez los espectadores dieron cuenta de la calidad narrativa del autor crónicas que describen de lo rural a lo urbano de la música tradicional a los más refinados requintos de rock que son parte de los grupos de la región del Mayo el actor dio lectura de algunos textos acompañado de la interpretación del cantautor sonorense Gaspar Madrigal en este libro se retrata de manera perfecta la historia universal de la aldea que habita continúa la acción deportiva en los nacionales CONADE 2022 una jornada histórica se vivió en playas de Miramar en Guaymas Sonora al llevarse a cabo la disciplina aguas abiertas Morelos con dos preceas de oro y una de plata dominó las acciones de aguas abiertas en donde actuaron 160 competidores de 24 entidades del país otras cinco preceas doradas se repartieron entre Baja California Jalisco, Querétaro y Aguascalientes sin duda alguna una gran participación en aguas abiertas de los nacionales CONADE 2022 Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura Soy Carol Duarte Jalisco, Querétaro y Aguascalientes Jalisco, Querétaro y Aguascalientes Gracias por ver el video Jalisco, Querétaro? Jalisco, Querétaro y Aguascalientes Gracias por ver el video.